Música Amigos, muy buenas noches. Estamos un poco retrasados, perdón, por la tardanza, pero cuestiones de última hora que no nos permiten empezar a tiempo. Pues aquí estamos, muy bien acompañados, ahora por Alejandra. ¿Qué tal? Buenas noches. Por Rosy. Buenas noches. Por Alejandra. Hola. Y un servidor. Hola. Hemos estado tratando varios temas, varias cosas referentes a la divina voluntad. Pero hay algo que es importante y que no hemos tocado hasta ahorita. Es qué bien que se le puede hacer a la humanidad viviendo en la divina voluntad. O sea, sabemos que es un repetir las obras de Jesús. Sabemos que es un estar en contacto con los actos divinos, haciendo actos divinos. Es un estar emanando de la criatura todos los bienes que Jesús logró en su vida. Pero esto, ¿qué repercusión tiene en todas las criaturas? O sea, ¿cuál es el bien que les podemos hacer? Así que, pues, vamos a tratar de abordar este tema para ver qué pasa en la humanidad cuando alguien vive en la divina voluntad. Lo vamos a hacer a través de lecturas. Es un tema muy extenso que realmente no vamos a poder terminar con las lecturas que hay. Pero todas giran alrededor de lo mismo, ¿no? O sea, alrededor de ese hacerle el bien a toda la humanidad a través de mis actos. El más simple. Un parpadeo, un respiro, un paso, una palabra. Siempre y cuando todo sea hecho en la divina voluntad. Hay una lectura que a mí me gustaría empezar como para ponerla como premisa de este tema. Así que vamos a obviar tiempos y a pedirle a, no sé quién. Yo traigo la primera. A ver, Alejandro, por favor. La finalidad única de la creación fue nuestro amor, que saliendo de nosotros formaba su centro donde mostrándose debía concentrarse para desarrollar la finalidad por la cual nuestro amor había salido de nosotros. Así que nuestro centro era la criatura, donde fijándose debíamos hacer sentir nuestra vida palpitante y nuestro amor obrante en ella. Y toda la creación debía ser la circunferencia de este centro, casi como rayos solares que debían circundar, embellecer, sostener este centro, que fijándose en nosotros debían darnos campo para exteriorizar siempre nuevo amor. Esto es importante aclararlo. El centro, el centro del amor divino es la criatura. Y este centro del amor divino es de donde va a salir todo. Sí, o sea, es más o menos la idea que nos está dejando. O sea, que el centro es él, el hombre, el ser humano. Ahí está, en Dios es la eternidad, en la creación es el hombre. Y sí, por eso es que el hombre es como el rey de la creación. Es la obra maestra de Dios porque es donde él deposita su trono, vamos a decirlo de esta manera, y desde donde él va a actuar en la creación, y de ahí sale todo. Para hacer más bello, más rico, más majestuoso el centro donde nuestro amor se apoyaba, para hacer de él una obra digna de nuestras manos creadoras. Ahora, todas las criaturas debían formar unidas el lugar de centro de nuestro amor externado, pero muchas se dispersaron del centro, y nuestro amor quedó suspendido. No tenía dónde fijarse para concentrarse, para tener su finalidad primaria, el por qué había salido. Ahora, el orden de nuestra sabiduría, la vida obrante de nuestro amor externado, no podía tolerar el fracaso de nuestra finalidad. Ve aquí el por qué, en todos los siglos ha estado siempre, alguna alma que Dios ha formado, como centro de toda la creación. Y en ella, nuestro amor se apoyaba, y nuestra vida palpitaba, y obtenía la finalidad de toda la creación. A ver, o sea, toda la humanidad debería de ser, toda unidad debería de ser el centro donde el amor infinito de Dios tuviera su centro, y desde ahí actuar. Pero como hubo criaturas que se salieron, hubo personas que no quisieron, bueno, y en realidad toda la humanidad se salió a partir del pecado de Adán, de la desobediencia de Adán. Entonces, ahora, el amor divino se queda sin un lugar. El amor divino ya no tiene un punto en donde poderse apoyar en la dextra de Dios. Por lo tanto, ahora es indispensable que Dios vaya fijando almas que se entreguen a Él, vaya buscando esas almas que ya hemos llamado víctimas, almas víctimas, en donde Él deposita su amor y desde ahí sostiene a toda la humanidad. O sea, es más o menos el punto. Es necesario, necesario que Dios tenga un lugar donde poder apoyar su amor en la creación. Si no existiera eso, entonces prácticamente toda la creación se quedaría en la nada, sería destruida, porque ya Dios no encontraría un porqué mantener todo lo creado. Es por medio de estos centros que es mantenida toda la creación y la razón de que el mundo exista todavía. De otra manera, no tendría ninguna razón de existir, porque faltaría la vida y la causa de todo. Por eso, no ha habido siglo, ni habrá, en que no elijamos almas queridas por nosotros, más o menos portentosas, que formarán el centro de la creación, en las cuales tendremos nuestra vida palpitante y nuestro amor obrante. Y según las épocas, los tiempos, las necesidades, las circunstancias, se han ofrecido para bien de todos, se han dado a todos, han defendido a todos. Han sido sólo ellas las que han sostenido mis sacrosantos derechos y me han dado campo para mantener el orden de mi sabiduría infinita. Ahora, tú debes saber que estas almas han sido escogidas por nuestro ser divino en cada siglo como centro de toda la creación. De acuerdo a lo que nosotros queríamos, al bien que queríamos hacer y lo que queríamos hacer conocer. Y también de acuerdo a las necesidades de los centros desunidos. Y esta es la causa de la diversidad de su modo. Del decir y del bien que han hecho. Pero toda la sustancia de estas almas era mi vida palpitante y mi amor externado, apoyado y obrante en ellas. Ahora, en este siglo, te hemos escogido a ti como centro de toda la creación. Para hacer el gran bien de hacer conocer con más claridad qué significa hacer nuestra voluntad. A fin de que todos la suspiraran y la llamaran a reinar en medio a ellos. Así los centros separados se unirán al único centro para formar uno solo. La creación es parto salido de la potencia de mi divina voluntad. Y es justo y necesario que todos reconozcan quién es esta madre que con tanto amor los ha parido y puesto fuera a la luz del día. A fin de que todos sus hijos vivan unidos con la voluntad de su madre. Y teniendo una sola voluntad, resultaría fácil formar un solo centro donde esta madre celestial haría palpitar nuestra vida divina y nuestro amor obrante. Mucho más que el vicio predominante de este siglo, el ídolo de muchos es el querer humano. Aún en el mismo bien que hacen, y por eso se ve que de dentro del bien salen muchos defectos y pecados. Esto indica que la fuente por la cual era animado el bien no era pura sino viciosa. Porque el verdadero bien sabe producir frutos buenos. Yo creo que también aquí necesitamos entender que hasta ahorita, hasta antes de Luisa, exceptuando a nuestra madre y lógico a Jesús, o sea, no ha habido un centro en el cual sea al 100% fijo este amor divino. Siempre ha salido contaminado, vamos a decirlo de esta manera, con parte humana. Y eso no ha dado, ha hecho que no tenga su pleno efecto. Ahora escogen a Luisa como centro, pero Luisa es la persona que está destinada a tener en ella el reino de la divina voluntad y como vida a la divina voluntad. Por lo tanto, ahora va a estar totalmente indemne, inmune, perdón, este centro de falla humana, porque todo es hecho, creado, producido por la voluntad divina en Luisa. Y por lo tanto, de ahí será un centro que será, yo diría, como una nueva alianza de Dios con toda la familia humana, en donde esta alianza será eterna. No volverá a haber una nueva alianza más que aquí, en la divina voluntad. Y como poco a poco que se vaya extendiendo, nos vamos a ir uniendo a ese centro de Luisa para que cada vez sea mayor ese apoyo del amor divino en la tierra. ¿Sí? O sea, no sé si tengan alguna observación sobre lo que está leyendo Alejandro. Bueno, en la misa escuchamos que Jesús es el nuevo, la nueva arca de la alianza nueva y eterna. ¿Eso es en la redención? Sí, o sea, Jesús es el centro de todo. Jesús es el que viene, el que restituye al hombre, el que le paga la divinidad por todo. Pero no tiene él como misión y no puede transmitir el reino. Lo vive en plenitud porque él mismo es la divina voluntad. Pero no lo puede transmitir. ¿Por qué no lo puede transmitir? Porque no tiene pecado original. Así es, porque él es inmaculado, igual que María. El papel de María es, junto con Jesús, el rehacer al hombre, el darle toda la posibilidad de poder llegar a vivir nuevamente en el reino. Pero, pero, son inmaculados. Entonces, ellos no nos sirven de modelo. Su misión no era la transmisión ni el establecimiento del reino para todos. Por eso es que cuando Pilatos le pregunta a Jesús y le dice, oye, tú eres rey, Jesús le dice, bueno, tú lo has dicho, yo para eso vine. Para eso vine. Vine porque soy rey y vine a reinar. Pero mi reino no es de este mundo, del mundo de la voluntad humana. Mi reino es de otro mundo, el reino de la voluntad divina. Un reino sobrenatural, que aunque ya lo tengo en mí, aunque ya lo tiene mi mamá, pero no es el momento en el que podamos extenderlo. Todavía no se puede. Todavía no es ahorita. Así que, de alguna manera, nos estamos entendiendo que Jesús es el mismo reino, el mismo rey, la misma divina voluntad. María es una con él, es un solo anillo de conjunción. Por lo tanto, María lo vive en plenitud. Por eso es la reina de este reino. Pero no era su misión transmitirlo. Hasta que llegó Luisa, ella ya... Hasta que llega Luisa. Luisa es la que llega a hacer lo que le faltó a Adán, que fue permanecer hasta el momento de su muerte. Y en ese momento se establece, queda establecido el reino en una criatura que ahora es salida del pecado original y que tuvo que ser redimida. Es como si fuera la única criatura. La única que lo puede adquirir es Luisa. Para adquiriéndolo ella, ya el ejercicio de adquisición lo puedan tener las demás criaturas. O sea, Jesús no lo podía adquirir porque nunca lo perdió. De hecho, del mismo es. María jamás lo perdió, entonces no podían adquirirlo. Ya lo tenían. María por gracia, sí, pero desde que ella es. Y la única persona que podía adquirirlo, ese ejercicio de adquisición, era Luisa, porque Luisa no lo tenía y entonces ella sí podía tenerlo. Jesús lo compra y Luisa lo obtiene. Y en este ejercicio de adquisición, todas las demás criaturas adquieren el derecho de poder adquirir. Adquirir. Por eso, o sea, es el establecimiento del reino. La primera transmisión de ese reino que ya poseen ellos es en Luisa. Ahora, de ella, una vez habiendo triunfado, habiendo hecho toda su vida en la Divina Voluntad, no saliéndose desde el momento que lo adquirió, de ahí en adelante ya todos tenemos el derecho de poderlo adquirir. La decisión es nuestra, o sea, yo pues si quiero lo tomo, si no quiero no lo tomo. Pero sí ya entender que queda como establecido a través de Luisa. Pero una vez adquirido, o sea, adquirido, adquirido, ya no lo podemos perder. Por eso es que es muy incierta el momento en el que se nos va a dar. O sea, no podemos tener la seguridad de tener la vida divina y el reino de la Divina Voluntad hasta el momento que se nos confirme. Y ese momento es el momento de la muerte, que es lo mismo que pasó con Jesús. Luisa se queja con Jesús de que es mucho, el sacrificio es muy grande todo lo que Dios está obrando en ella y para toda la humanidad, pero que no se ven resultados, que no se ve nada. Y entonces Jesús le dice, no te apures, es que de ti va a pasar lo mismo que pasó de mí. Yo no vi resultados prácticamente hasta después de muerto, después de que ascendí a los cielos. Porque ahí ya quedó totalmente establecida la redención. De ti también será lo mismo. Una vez que hayas muerto es cuando se empezarán a ver los frutos. ¿Por qué? Porque un segundo antes de la muerte de Luisa existía la posibilidad, posibilidad de que se hubiera podido salir. Entonces eso, aunque ya lo tenía, aunque ya estaba segura de, Dios ya estaba segura de ella, ya le había dado su vida, pero por el libre albedrío existía la posibilidad de que se pudiera haber salido. Por lo tanto, no puede transmitirlo hasta que se quiera sellado como ya hecho. Ya no hay posibilidad de quitarlo. Ya está establecido. Hay una pregunta de Alfonso Reyes que dice, ¿Al morir, Luisa, es posible que algunas otras almas hayan tomado el papel de centro donde Dios da su amor a las criaturas? ¿Y por eso el mundo sigue en pie? Por supuesto. Y ahora ya es almas que están tratando de vivir en la divina voluntad. Ya no es el alma en santidad humana, que también las hay. Y Dios apoya su amor en ellas, pero sobre todo en aquellos que están tratando de vivir en su voluntad. Y esto es algo que es importante porque en todos lados, en todas las revelaciones marianas que nos han hecho, se nos ha dicho que hay castigos, se nos han dado advertencias de grandes castigos. Pero son condicionados. Condicionados porque siempre nos dice que está supeditado a la reacción del hombre. Eso quiere decir que si el hombre se convierte, el hombre hace lo que Dios quiere, reza, se convierte, o sea, cambia de vida, todos los castigos pueden ir siendo mitigados o incluso quitados. Cuando el alma llega a vivir en la divina voluntad o quiere entrar a vivir en la divina voluntad, es tan grande la fuerza que se le hace que todos los castigos podrían ser totalmente quitados. Algunas personas dicen que no, que porque es un decreto divino los castigos. Perdón, pero no es decreto. No hay ningún lado en la revelación pública en donde diga, esto va a pasar. No, porque si fuera decreto, o sea, la Virgen no vendría a avisar, a advertir, a dar posibles soluciones, porque siempre está llamando a la conversión. Pero en el diluvio sí fue decreto, el diluvio, tampoco. No, fue necesidad, necesidad de Dios, de Dios, de acabar con la humanidad. No fue para castigar a la humanidad. ¿Sí? O sea, que quede muy claro, no fue un castigo, fue una necesidad, porque la humanidad se había degradado a tal manera que ya Dios no podía continuar su plan en ellos. O sea, y esto es dicho por Jesús. Así que eso vamos a dejarlo un poco a un lado. Otra pregunta. Buenas noches, Yohanita. Buenas noches. Entonces, la única manera de ya no pertenecer al reino de la divina voluntad es cuando renunciamos a ella, o con el hecho de pecar ya no salimos completamente. Bueno, para pecar solamente utilizamos la voluntad humana, entonces no estamos. Por eso, cada vez que hacemos un acto, un acto aún no pecaminoso de voluntad humana, estamos poniendo fuera a la voluntad divina. O sea, por eso es que nos repiten y nos repiten que debe ser continua, sea atenta, continuo tus actos. Entonces, le dice la Virgen a Luisa, no hay sufrimiento mayor que el vivir en la divina voluntad. Porque el no darle vida a nuestra voluntad en un acto sí y en un acto no, eso no es problema. Pero no darle vida ni siquiera en un respiro, ese es el sacrificio de los sacrificios. Es lo máximo, porque nunca debe de volver a haber una intención humana en nuestros actos. No pecaminosa, no necesariamente debe ser pecado. Si es pecado, bueno, es obvio, ya no salimos. Pero aunque no sea pecado, es decisivo que no salimos, porque ya estamos haciendo uso de nuestra voluntad humana sola, sin la unión con la divina voluntad. Vamos a seguir, para continuar, porque es... Sí, dice usted, porque el verdadero bien sabe producir frutos buenos, y en esto se conoce si es verdadero o falso el bien que se hace. Por eso, hay una extrema necesidad de hacer conocer mi divina voluntad. Vínculo de unión, arma potente de paz, reparadora benéfica de la sociedad humana. Esta última frasecita creo que es concluyente, ¿no? Es necesario hacer conocer mi voluntad. ¿Por qué, Alejandro? Dice... Hay una extrema necesidad. Vínculo de unión, arma potente de paz, reparadora benéfica de la sociedad humana. Reparadora benéfica de la sociedad humana. Es la divina voluntad la única que puede reparar, que puede rehacer todos los actos de toda la humanidad. No como intención, que eso sería la voluntad humana, sino como una acción, que eso es la divina voluntad, y ofrecerle a Dios todo el amor, la gloria y el agradecimiento que Él merece por todo lo que ha hecho. ¿Sí? Entonces, el alma que viva en la divina voluntad se vuelve necesaria para coronar las obras de Dios. coronar la creación, coronar la redención, y ahora ser el punto culminante de esta transmisión de la divina voluntad, que sería la obra de la santificación o divinización de la criatura a través del Espíritu Santo. Tenemos una pregunta de Carlos Andrés Galván Herrera. Buenas noches. ¿Cómo caminar hacia ese abandono total, acciones aún en los pequeños actos de nuestro diario vivir? Bueno, es que esto es todo un proceso, un proceso en donde Jesús nos va enseñando, a través de los 36 volúmenes de Luisa, cómo ir haciendo este proceso. Aquí, yo diría, es la acción del Espíritu Santo en nosotros. ¿Y por qué del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el amor de Dios. Y lo único capaz de transformar al ser humano en la divina voluntad es el amor. Pero el amor no humano, sino el amor divino. Y el amor divino es el Espíritu Santo. No los dones del Espíritu Santo. No los dones del Espíritu Santo, sino el Espíritu Santo, la persona, que es el amor divino, entrando en la criatura. Pero para entrar, requiere la anuencia de la persona. Requiere el sí, el fiat de la persona, que le diga, sí, Señor, aquí estoy, ven y toma posesión de mí. Entonces, ¿Él es el mar donde se mueven todos los atributos de Dios? Así es. Ese mar que vemos ahí atrás, esa infinitud, esa es una sombra, una semblanza de lo que es el Espíritu Santo. No es nada más una palomita. Sí, no, no. Pero hemos entendido del Espíritu Santo algo un poco diferente. O sea, y nos, a veces, atrevemos a hablar del Espíritu Santo, o sea, como si fuera separado. Sí, invocamos, pedimos que venga el Espíritu Santo, y lo tratamos como de separar de lo que es. El Espíritu Santo no es más que la unión de los actos del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo en sí mismo lleva al Padre y al Hijo, las acciones del Padre y del Hijo, que es ese mar infinito de amor. Y en ese mar están incluidos todos los atributos divinos. Todos. Yo lo digo porque la definición que Dios da de su vida es, son todos los atributos divinos movidos por su voluntad en el mar del amor. Entonces, el Espíritu Santo es el amor donde se mueven todos los atributos de Dios. Así que, bueno, pues creo que es una lectura que nos abre un panorama de la necesidad del alma que viva en la Divina Voluntad. Ahora vamos con las lecturas ya un poco más enfocadas al bien que le puede hacer a la humanidad. Tengo la 29.44 de octubre 26.1931. El párrafo 2 dice, Hija mía, el bien es luz y si este bien se hace en mi Divina Voluntad, se forman tantos rayos por cuantos actos buenos se hacen. Y mi fiat fija estos rayos de luz en la circunferencia de su luz eterna. Así que estos actos toman lugar en nuestros actos y hacen doble oficio de alabanza, de adoraciones, de amor perene hacia nuestra majestad adorable y de defensa, de misericordia, de ayuda, de luz hacia el género humano. Es que esto que acaba de decir es tremendo, ¿no? O sea, el acto humano, el acto de la criatura hecho en la Divina Voluntad tiene estas dos ramas, que son las dos ramas con las cuales actuó Jesús. Una rama que es hacia la divinidad, es dándole todo el honor, la gloria, el amor, todo lo que necesitaba toda la humanidad, darle. Pero la otra rama se va hacia la criatura y yo quisiera que volvieras a enumerar lo de la criatura, porque es necesario. Dice, así que estos actos toman lugar en nuestros actos y hacen doble oficio de alabanza, de adoraciones, de amor perene hacia nuestra majestad adorable. Esa es la parte hacia Dios. Hacia Dios. Y de defensa de misericordia. De misericordia. Defensa. ¿Defensa de qué? Defensa de nuestros enemigos, que tradicionalmente sabemos que son tres. Demonio, mundo y carne. Pero que si los concretizamos, nuestro enemigo mayor es uno. La voluntad. Es nuestra propia voluntad. Y por eso Jesús le pide a Luisa que destruya, que destruya su yo, no su voluntad, su yo. Porque su yo es como la finalidad que tendría la voluntad humana para actuar. Destruyendo el yo, en ese momento la finalidad de la voluntad humana no puede ser otra que la divinidad. destruye tu yo. Y entonces la misericordia, esa misericordia tan nombrada en la actualidad, va a tener acción cuando el hombre pierda totalmente la raíz, vamos a decirlo así, del mal. En ese momento Dios acoge a la criatura no importa lo que haya sido, no importa los pecados que haya cometido, todo queda olvidado y la misericordia divina acoge a todos, pero así. Entonces, misericordia, ¿qué más? De ayuda, de luz hacia el género humano. De luz. ¿Por qué luz? La luz divina se la se la transmite al género humano, o sea, es centro entre el cielo y la tierra. Así es, pero la luz, la luz creo que es una imagen muy exacta. La luz nos permite ver. La luz divina, o sea, nos va a permitir ver, pero ¿ver qué? Nuestra vida y para eso se necesita algo que se llama sabiduría infusa. la sabiduría infusa es el poder saber las cosas tal y como son, el tener un conocimiento de Dios, tener un conocimiento de las cosas de Dios, tener un conocimiento de la creación, de cómo funciona el hombre y la unión que existe entre Dios, la creación y el hombre. Esa es la luz divina que nos va a permitir ver todo con plena claridad y ahí sí ya podremos decidir si queremos o no queremos con Dios. Me pregunta Alfonso Reyes López, ¿el yo sería nuestro querer humano? No, el querer humano recuerden que es el acto, o sea, el querer es el acto. Nosotros tenemos múltiples quereres porque tenemos múltiples actos. Dios tiene un solo querer que es el querer divino que es el acto único de Dios. Entonces, no es así, no es así. El yo es, es difícil describirlo, el yo es la integridad de la persona. Cuando una persona es ya íntegra, no importa en qué, íntegra, en ese momento se puede definir el yo. El yo que tenemos ahorita es un yo que está resquebrajado. Parte de mi yo es divino, parte de mi yo es humano y yo me atrevería a decir que parte de mi yo es satánico. Inmuntado. ¿Por qué? Porque tenemos actitudes buenas, o sea, enfocadas hacia Dios, pero al mismo tiempo tenemos actitudes humanas totalmente separadas de Dios no malas, no malas y tenemos otras actitudes que son totalmente contrarias a Dios, aunque no las practiquemos. Simplemente con aceptar que otros las practiquen, en ese momento estamos incurriendo ya en actitudes que son total y absolutamente contrarias a Dios. Creo que en los momentos actuales de nuestra sociedad sin mencionar que es muy obvio esta anuencia que le damos a las cosas antinaturales. Entonces, somos un yo que está resquebrajado. Yo no puedo decir yo soy. ¿Por qué? Porque ahorita soy esto, ahorita soy lo otro, ahorita soy aquello. Entonces, mi voluntad humana está vacilante. Cuando Dios entra en la criatura, le devuelve una de las cosas fundamentales que es el don de la integridad, pero de la integridad en Dios. La divinidad, la divina voluntad llega y une al hombre en ella. Pero para que eso suceda se necesita haber quitado todo lo demás. No puede unir al hombre con lo malo, con lo tibio. Entonces, ahí es cuando el hombre llega realmente a su verdadero yo. Entonces, eso es diferente del acto. ¿Sí? No sé si queda claro. Creo que no. Bueno, pues ni modo. porque también nuestras decisiones están influenciadas por diferentes cosas cada día. Ni siquiera diario pensamos igual. Así es. Y pensamos a veces motivados por cosas humanas, a veces motivados por cosas divinas. Dependiendo del humor con el que me pare, es como voy a actuar. Ahora me paro muy fervoroso y voy a actuar siempre hacia Dios y a Dios lo voy a tener en todos lados y voy a acudir a funciones de la iglesia. Pero el día de mañana me paro frío y entonces me dedico al mundo. Y pasado mañana me levanto, pero me levanto con la euforia de los instintos y de los sentidos y me voy a dedicar a lo contrario a Dios. O recibí un disgusto ese día pues no pienso igual que al día siguiente que me dieron un regalo. Movidos por sentimientos y emociones. Así es. O sea, cambiantes. Y Dios es inmutable. Dios es siempre igual. Por lo tanto, la criatura puede decir ya tengo mi yo, ya lo tengo completo cuando nos volvamos inmutables. de luz hacia el género humano de acuerdo a las circunstancias en que se encuentra. Por el contrario, si los actos buenos no son hechos en mi voluntad y con su potencia, por cuanto son luz, no tienen la fuerza de extenderse para fijarse en la circunferencia de nuestra luz y quedan sin sostén y como rayos divididos. Y por eso no tienen vida perene y faltando la fuente de la luz hay peligro de que poco a poco se extingan. dice Alfonso Reyes entonces Jesús en su vida en la tierra al rehacer al hombre unió el yo del hombre rehizo el yo del hombre pero lo rehizo en él o sea lo lo unificó a él él hizo todo por el hombre y en él el hombre está totalmente rehecho y se lo entregó al Padre rehecho o sea el Padre nos tiene a toda la humanidad con él pero como si hubiéramos sido siempre almas viviendo en la divina voluntad pero lo hizo en él no en mí y eso es a lo que San Pablo se refiere con que tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús que le faltó el que yo quite mi yo este bueno destruya este yo para tomar de Jesús el yo que él hizo por mí y ponérmelo y vivirlo yo ¿sí? ¿lo que dice? a ver Marta Luceli Ortiz Llano buenas noches y que Dios los bendiga no me pierdo en ningún programa vivo en Canadá saludos gracias por vernos saludos saludos bueno pues a ver seguimos con alguna otra lectura yo quería comentar acerca de esta lectura cuántas veces tenemos mucha preocupación por hacerle bien al prójimo y tratamos de ejercitar algo que o no nos sale tomamos cosas equivocadas y aquí nos lo está diciendo claro cuál es la mejor manera de ayudarle y llevar un verdadero bien a las criaturas sin grandes obras sin grandes trabajos bueno la lectura a continuación es la 1913 de abril 18 de 1926 en el número 2 de la mitad más o menos tomo oh si todos supieran qué significa obrar en el fiat supremo los prodigios que contiene todos harían competencia por obrar en él mira nuestra voluntad es tan grande que nosotros mismos la hacemos depositaria de nuestras obras la creación para hacer que se mantuviese siempre bella fresca íntegra nueva tal como la sacamos de nuestras manos creadoras la depositamos en nuestra voluntad la redención para hacer que estuviese siempre en acto de redimir y mi nacimiento mi vida mi pasión y mi muerte estuviesen siempre en acto de nacer de vivir de sufrir y de morir para la criatura las depositamos en nuestra voluntad porque sólo ella tiene la virtud y la potencia de mantener siempre en acto la obra que se hace y reproducir aquel bien cuantas veces se quiere nuestras obras no estarían seguras si no fuesen depositadas en nuestra voluntad si esto es de nuestras obras mucho más deberían ser para las obras de las criaturas a cuantos peligros nos están sujetas cuando no son depositadas en nuestro querer cuantos cambios nos sufren por eso nuestro contento cuando vemos que la criatura hace el depósito de sus actos en el supremo querer estos actos si bien pequeños y las naderías de la criatura hacen rivalidad con los actos nuestros y nosotros gozamos al ver su ingenio para para poner al seguro sus naderías las deposita en nuestra voluntad ahora si para la creación y para la redención la depositaria fue nuestra voluntad también para el fiat como en el cielo así en la tierra debe tener el depósito mi misma voluntad he aquí el porqué de mi insistencia de que nada de que nada hicieras si no lo depositas en ella si no formas este depósito de tú misma de tus pequeños actos y aún de tus naderías mi fiat no teniendo su pleno triunfo sobre ti no podrá desenvolver su fiat como en el cielo así en la tierra bueno esto es para Luisa o sea que es la la que inicia este reino la depositaria si ella no lo no lo lleva a cabo totalmente entonces ninguno podría haberlo haber tenido acceso a este reino así que Luisa en su en su cama durante 64 años ella nos hace el bien mayor porque estamos hablando de bienes pero de bienes espirituales y generalmente nosotros nos vamos mucho hacia la parte material y queremos ver los bienes materiales pero en realidad no es así Jesús le dice a Luisa que el hombre por el mundo se olvidó de que existe un Dios y que ahora es justo que él le quite al mundo al hombre para que se acuerde que existe un Dios en otro lado le dice mira a ti te importan las cosas materiales a mí me importan las almas porque las cosas materiales se pueden rehacer se pueden volver a tener pero un alma no hay posibilidades una vez perdida perdida para siempre así que vamos a enfocarnos en todas estas lecturas van enfocadas a los bienes espirituales que es no solo la salvación sino el llegar a vivir en este reino de la divina voluntad a ver hay preguntas dice Eduardo Hernández podría decirse que lo que mueve a Dios es él mismo porque no quería estar solo perfecto así es ese es el punto central del motivo de la creación Dios no quería estar solo ¿de qué le sirve a Dios poseer todos los bienes todas las riquezas toda la sabiduría todo si no tiene con quien compartirlo o sea un bien así se vuelve un bien inútil y donde hubiera habido un languidecimiento del amor divino al no tener a quien comunicar y con quien compartir luego Marta Ortiz nos pregunta dice mi pregunta yo sé que no viene al tema ¿hay algún diálogo entre mi buen Jesús y Luisa sobre las imágenes y bustos de Jesús la Virgen santos etcétera? pues no no hay una un diálogo así específico no pero Luisa tenía por ejemplo en su en su habitación tenía un niño una una imagen una estatuita del niño Jesús que Jesús la usa usa esa esa imagen para jugar con Luisa de repente Luisa estaba en su cama tejiendo y a un lado del lado izquierdo en una pequeña mesita estaba este niño con un capelo y entonces Luisa de repente dice que voltea y ve que el niño saca la cabecita por el por el vidrio y que la está observando y que cuando ella voltea se vuelve a meter el niño o sea Jesús usa estas imágenes o sea como un medio como un medio de comunicación porque aquí yo trato como de ver en esta pregunta cierta tendencia hacia decir que si son aceptables o no totalmente aceptables o sea no son no son el objeto lo que a lo que se le venera o a lo que se le adora sino es a lo que representa e igual que yo para recordar a mi madre a mi padre a seres queridos tengo un retrato de ellos no estoy amando el retrato sino que el retrato me sirve para ponerme en comunicación con el pensamiento de mis seres queridos realmente así que no es problema es el único ejemplo que ahorita recuerdo de esto pero es muy muy bonito el que Jesús haya usado esa pequeña estatuita con esos movimientos Jesús le pidió que se quitara el anillo sí pero eso es sería como decir que no lo quiere no o sea estamos hablando de lo que nos están preguntando ahí que va enfocado hacia eso cuando menos así lo entiendo yo pero además eso se lo hubiera dicho sabes que ya no quiero que hay imágenes de mi mamá quítenlas de los altares quítenlas de las casas no le dijo nada no y Luisa por ejemplo cuando es llevada al monasterio con San Aníbal y María de Francha le hacen una pequeña habitación en la parte de atrás de la iglesia arriba donde hay una ventana que si ella recorre las cortinas ve el altar y en el altar están las imágenes de él y aparte está el Santísimo que es la presencia real de Jesús entonces Luisa tiene ese consuelo de estar ante la presencia real de Jesús en la Eucaristía y cuando no está tiene las imágenes que le evocan el pensamiento hacia la Virgen hacia Jesús hacia los santos porque Luisa es muy afecta a tener una relación estrecha con los santos sobre todo con San Luis Gonzaga que era uno de sus preferidos bueno luego Johanita Rodríguez dice creo que en algún programa ya lo habían dicho pero no lo he encontrado me podrían repetir qué es y cómo se hace lo del acto preventivo al levantarse señor quiero quiero poner todos mis actos en tu voluntad decirlo como queramos con las palabras que queramos como como no como no salga no no hay un machote sino es simplemente ofrecer todos nuestros actos vivirlos en su voluntad sí y luego Marta nos pregunta ¿ya hay alguna esperanza de que a nuestros años tengamos la fe y esperanza de que alguna criatura esté en la divina voluntad como mi buen Jesús quiere? por supuesto que sí ya en la actualidad o sea hay muchas almas que están muy 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 adelantadas en este en este en este vivir y que si la si la humanidad sigue en pie si la humanidad sigue todavía deteniendo la justicia divina pues es probablemente por estas almas que ya están viviendo si no de lleno cuando menos si ya en gran parte en la divina voluntad y luego nos van a preguntar ¿no? si comenta Marta Ortiz sobre las imágenes que dice mil gracias por la respuesta ayer precisamente compré en un santuario que están cerrando y lo vendieron al gobierno y están vendiendo todos y yo compré un niño pequeño lo más hermoso merci ah bueno pues entonces póngalo en un capelo y a lo mejor o sea también Jesús quiere a jugar con usted ¿de dónde es? perdón de Canadá de Canadá están vendiendo todo está bien Hilda Amaro dice buenas noches desde Orlando Florida ¿cómo sería la intercesión en la divina voluntad? estamos prácticamente tratando a este tema la intercesión o sea ¿qué se entiende por intercesión? pedir por otro pedir por otro aquí ya el alma que vive en la divina voluntad esto va a sonar raro yo pido que por favor con calma ya no necesita pedir porque ya todo lo de Dios lo posee ella entonces Jesús hay una hay un pasaje que quizá le vaya a aclarar esto está Luisa con Jesús y de repente llegan varias almas y se ponen alrededor de ellos y una de ellas le dice a Jesús oye ya que todo lo has depositado en esta alma refiriéndose a Luisa muy justo es que ahora ella nos dé a nosotros o sea que tomemos de ella y luego en un diálogo con de Jesús con Luisa le dice mira todo lo tienes tú ya no necesitas pedirme necesitas primero la simplicidad necesitas la confianza de que todo lo que mío es tuyo y la simplicidad para poderlo comunicar a los demás esto es tremendo lo que está diciendo tremendo porque esto rompe prácticamente la tendencia de nuestra actuar intercediendo pidiendo por ahora ya no es pedir es dar nos cambia el esquema totalmente totalmente o sea es 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 voltearlo pero es lógico si yo tengo la divina voluntad como mía si Dios me da su voluntad con lo que decía Rosy hace rato ese mar inmenso del amor divino donde están todos sus atributos todos sus bienes todas las obras de Dios y me lo da como mío y me da su voluntad eso es lo principal porque gracias a que me tengo su voluntad puedo mover todo aquello y hacia donde se mueva la voluntad divina hacia ahí estoy yendo yo pero ahora es de mí de donde sale y Dios me lo da como si fuera mío ese es el intercambio de amor esa relación de amor que Dios quiere me dota de todo lo suyo para que ahora haya una competencia entre el alma y él maravilloso lo que estamos oyendo dice Alfonso Reyes cuando Jesús le explica a Luisa que toda su vida en la tierra fue rehacer nuestros actos para continuar haciéndolo en el cielo y en el santísimo sacramento significa que le faltó tiempo no la divina voluntad o sea multiplica los actos de Jesús al infinito por lo tanto todos los actos de toda la humanidad están rehechos y en acto continuo y en acto están en el querer así que no no le no le faltó tiempo aunque el alma esté ya ya en el cielo su acto continúa estando en acto y dice Marta Gloria Puebla Varela doctor ¿qué significa poseer un bien por dentro y por fuera? ¿qué significa poseer un bien por dentro y por fuera? bueno o sea lo que tengo afuera si no lo tengo adentro para mí significa un tremendo sufrimiento voy a poner ejemplos materiales que son más fáciles de entender si yo tengo una riqueza riqueza material dinero por fuera pero no tengo adentro la posibilidad de que esa riqueza esté en continua efervescencia para que se manifieste afuera siempre voy a vivir con el temor de perderla siempre voy a vivir con el ansia de aumentarla ¿de qué me sirve tener esa riqueza si no lo tengo por dentro? si no me la gasto ¿de qué me sirve tener la ciencia la que sea no importa cuál por dentro si no tengo la posibilidad de ponerla por fuera en obras en actos si no tengo la posibilidad de comunicarla a los demás ¿de qué me sirve? ¿de qué me sirve ser un gran músico un genio de la música que lo tengo por dentro si no lo puedo manifestar afuera no tengo a quién darlo ¿de qué le serviría a Dios ser amor si no lo puede externar ni comunicar a nadie? el amor no llega afuera entonces creo que con eso sería más o menos ¿no? ¿lo dice qué? Johanita Rodríguez dice me agrada verlos sonreír y gracias por las enseñanzas a nosotros también nos agrada que siempre Johanita esté con nosotros siempre preguntamos por ello esperándola dice Hilda Amaro Gurmeit otra pregunta por favor si se puede si si el Verbo Eterno estaba durante 30 años aquí en la Tierra entonces la Santísima Trinidad estaba como o sea está el Padre Eterno y el Espíritu Santo la Trinidad estaba como ¿qué? como el Padre Eterno y el Espíritu Santo o sea está el Padre estaba como o sea está el Padre Eterno sí si lo que nos quiere decir es que si el Verbo estaba en la Tierra y estaba el Padre y el Espíritu Santo sí definitivamente sí son inseparables la parte concurrente la toma el Verbo el Verbo encarnado que es Jesús la parte digo perdón la parte actuante pero la parte concurrente es del Padre y del Espíritu Santo así que sí podríamos decir que en donde está el Hijo está el Padre y está el Espíritu Santo vamos a leer perdón se nos va el tiempo como agua pero hay una hay múltiples lecturas pero hay una una que es como conclusiva de todo esto antes de esa conclusiva quisiera nada más de memoria decirles que no hay bien que haya en la creación que no salga del alma que vive en la divina voluntad que prácticamente el alma que vive en la divina voluntad se vuelve como el Dios de la creación porque es el dador de todos los bienes que existen pero ahora sí vamos a esta lectura que es la última que vamos a leer el día de hoy y es muy pequeñita es la 1220 septiembre 28 de 1917 número 3 después ha agregado los actos hechos en mi voluntad son como soles que iluminan todo y mientras dura el acto de la criatura en mi voluntad un sol de más resplandece en las mentes ciegas y quien tiene un poco de buena voluntad encontrará luz para salvarse del precipicio los demás todos perecerán por eso en estos tiempos de densas tinieblas cuánto bien hacen los actos de las criaturas hechos en mi voluntad quien se salve será únicamente en virtud de estos actos y ahora sí se fue prácticamente hasta el fondo si alguien se salva será únicamente en virtud de estos actos de los actos de las criaturas en la divina voluntad concluimos nuestro programa porque entonces ahí ya se cumple el objetivo de la creación así es y no hay alma que se salve que no sea por medio de ellos qué bárbaro bueno Rosy muchas gracias por haber estado con nosotros Alejandra gracias buenas noches Alejandro gracias doctor y amigos gracias a ustedes por haber estado con nosotros y los esperamos la próxima en el próximo programa y recuerden leer el libro del cielo chau chau Gracias por ver el video.